Estamos a un solo día de cobrar nuestra renta de fibra nova y la verdad me emociona bastante seguir haciendo crecer nuestro portafolio de fibras con el objetivo de vivir de las rentas en algunas décadas generar suficientes ingresos pasivos para reemplazar nuestros ingresos por actividades que nos ocupan prácticamente todo el día entonces vamos a construir este portafolio así que vamos para allá Hola como están y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta yo soy Emilio Browne y en este canal me gusta platicar sobre finanzas personales, educación financiera pero principalmente fibras así que si estos temas te interesan considera suscribirte para continuar con esta serie intentemos llegar a los 800 me gusta para que la comunidad pueda apoyar este proyecto y siga creciendo y yo pueda seguirles trayendo estos videos de forma tan continua ahora vamos a pasar a nuestro portafolio de fibras y como estarán viendo de este lado nuestro portafolio tiene un nuevo máximo histórico esto por supuesto debido a la aportación tenemos 108 mil 29 pesos invertidos en fibras puedes ver que disponible para comprar tenemos 1259 con 10 centavos y como les comenté hace unos días estábamos comprando fibra CFE y fibra Nova únicamente con las rentas recibidas de fibra Danos, de fibra Monterrey y de fibra 1 y estas mismas iban a ir creciendo únicamente a través de las aportaciones mientras que las otras a través de la reinversión de las rentas esto para reducir drásticamente nuestro riesgo pero no perdernos una buena oportunidad así que vamos a empezar a comprar en esta ocasión vamos a comprar como lo hemos estado haciendo básicamente dividiendo nuestra aportación entre 3 y comprando de forma equitativa en las 3 fibras entonces vamos para allá vamos a comprar aproximadamente unos 18 certificados de fibra Danos por un total de 22.22 cada uno vamos a ver si se hace nuestra compra listo tenemos 18 títulos más de fibra Danos vamos a revisarlo listo ya se actualizó tenemos 1788 certificados de fibra Danos seguimos comprando en rojo lo cual nos va permitiendo poco a poco ir mejorando nuestro costo promedio además de que en los próximos días la próxima semana deberíamos estar cobrando el pago de fibra Danos el cual tiene una parte importante a reembolso por lo que nuestro costo promedio debería de mejorar bastante con ese reembolso estaríamos casi tablas lo cual me emociona bastante pero el seguir comprando a rojo también me permite tener un mejor dividend yield y que mis aportaciones sean tanto más valiosas entonces vamos ahora con fibra Monterrey vamos a intentar comprar unos 35 certificados a 11.50 justo hay un vendedor que da 38 entonces deberían de asignarlos de inmediato listo con esto nuestra posición de fibra Monterrey debería de volver por encima de los 35 mil pesos como lo puedes ver que fibra Monterrey es una de las fibras que más ha caído en nuestro portafolio tenemos un costo promedio de 11.90 y ahorita estamos comprando a 11.50 entonces tenemos 1249 pesos de pérdida de minusvalía con fibra Monterrey pero por supuesto siempre que nosotros sigamos aprovechando las oportunidades sigamos comprando a estos precios y por supuesto que los próximos pagos también tengan cierto porcentaje a reembolso de capital pues deberíamos de poco a poco ir fortaleciendo y mejorando nuestra posición ahora nos quedan nuestros últimos 400 pesos 454 para ser preciso entonces vamos a comprar más fibra 1 que es la última que nos falta vamos a comprar en este momento 18 títulos a 24.99 para seguir acumulando y poco a poco que nuestros pagos se vayan fortaleciendo para poder comprar más fibra Nova y fibra CFE con estos mismos pagos entonces ya con esto terminamos nuestras compras del día de hoy vamos a recalcar tenemos 1,788 títulos de danos 2 certificados de fibra CFE 3,071 certificados de Monterrey y 1,318 de fibra 1 hay que recordar que tanto CFE como Nova no van a recibir dinero de aportación únicamente de reinversión de rentas pero bueno esa es nuestra estrategia aquí estás viendo en pantalla nuestra tabla o nuestra gráfica de las rentas que el día de mañana si estás viendo esto en estreno debería de cambiar porque fibra Nova nos va a pagar nos va a pagar centavos sí probablemente nos pague aproximadamente un peso un peso 50 pero la verdad es que todo suma y como es el nombre de este canal pues cada peso cuenta que justamente es la frase del canal deja tu like intentemos llegar a los 800 me gusta agradecería muchísimo tu apoyo platícame si vas a cobrar el día de mañana con fibra Nova suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí y por supuesto nos vemos en la próxima